Estados Unidos restablece las sanciones al petróleo al gas de Venezuela ante incumplimiento del acuerdo de Barbados Noticias, información, comentarios de Canal 5, Venezuela se respeta y punto Estados Unidos restableció las sanciones contra el petróleo al gas venezolano y dio un plazo hasta el 31 de mayo para que las empresas estadounidenses cierren las operaciones en esta materia Así lo estableció en la licencia general 44A que reemplazó la número 44 que había aliviado las sanciones por 6 meses con la condición de que se cumpliera los compromisos suscritos en Barbados en octubre pasado La personas estadounidense tendrá tal 31 de mayo del 2024 para cerrar cualquier transacción que se haya hecho previamente autorizada por GL44 anunció el Departamento del Tesoro En este sentido, la administración del presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos continuará evaluando la política de sanciones hacia Venezuela a la luz de las acciones tomadas por Maduro y sus representantes a medida que el país se acerca a las elecciones presidenciales del 28 de julio La OFAC aclara que las empresas interesadas podrán solicitar permisos específicos para operar en Venezuela y esas solicitudes serán estudiadas caso por caso La licencia que tienen Chevron para operar en Venezuela no se ve afectada por esta decisión Esperando más información sobre este caso te pedimos que me des tu comentario en la parte baja del video